Música Nos encontramos en uno de los recintos del arte y de la cultura de Zamboy. Son las instalaciones donde se realizan todo tipo de actividad sociocultural educativa para todos los residentes de la zona de Zamboy. Música Hola, bienvenidos a todos y todas a nuestro despacho de la ONG Fórum para la Solidaridad. Estamos en la calle Mallorca número 30 de Cámara Salleras en Zamboy de Llobregat. Nuestra ONG está ayudando a Latinoamérica y como no a todos los latinos que tenemos no solo en Zamboy sino en toda Cataluña. Estamos preparando el primer evento, el primer festival cultural latinoamericano. Les esperamos a todos ustedes, a cada uno de ustedes que me están escuchando los esperamos. Será maravilloso, será el 7 de julio. Empezaremos a las 7 de la tarde. Eso está justo al lado de los ferrocarriles de la Generalitat y de nuestro ayuntamiento. Desde aquí nuestro ayuntamiento nos apoya totalmente y habrá cantidad de música, habrá gastronomía, bailes tradicionales, habrá distintas personas que hagan manualidades y talleres. Con lo cual de verdad que los espero porque les será muy grato y además podré hablar con cada uno de los que vengan. ¡Gracias!